Científicos darían una vertencia importante en relación a casos COVID-19. ¿Por qué COVID-19 seguiría causando cuadros severos en algunas personas? ¿Sabía usted que recientemente la Organización Mundial de Salud habría agregado una nueva subvariante de COVID-19 a la lista de variantes de interés? ¿Por qué COVID-19 sigue causando mortalidad y sobre todo casos severos? ¿Qué es lo que podría pasar en un futuro cercano? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación de este 18 de diciembre de 2023, un grupo de expertos daría a conocer una vertencia importante a tomar en cuenta. ¿Por qué COVID-19 en el 2023 y sobre todo a ingresos para 2024 seguiría siendo una amenaza para la población? En este video vamos a compartir los hallazgos de la publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿Científicos alertan que COVID-19 sigue siendo una amenaza para la población? Datos que nosotros debemos conocer. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el mundo ingresaría a un nuevo año como sería el 2024, sin embargo, COVID-19 también estaría ingresando este año. Una situación importante que nosotros debemos considerar. Ante ello, un grupo de científicos daría un análisis por qué muchas personas todavía desarrollarían cuadros severos o incluso mortalidad por coronavirus, una situación que nosotros debemos conocer. En una publicación de este 18 de diciembre de 2023, un grupo de expertos se haría la pregunta ¿Por qué COVID-19 sigue llevando a algunos a la cama? Es muy importante que hoy en día se estaría conociendo que COVID-19 seguiría siendo una amenaza para muchas personas y es importante que los cuadros severos todavía se estarían registrando. Dentro de lo que se habría mencionado en la publicación, muchos habrían mencionado que es importante destacar que COVID-19 siempre habría provocado una amplia gama de síntomas. Incluso antes de las vacunas, algunas personas afortunadas apenas se enfrentaban o desarrollaban síntomas. Pero para algunas personas, COVID-19 habría sido una situación bastante preocupante, dado que los cuadros que habían causado eran bastante severos. Esto es un punto importante que los científicos estarían analizando sobre que COVID-19 sigue siendo una infección desagradable que muchas personas podrían seguir experimentando cuadros severos o peores. La forma en que habría evolucionado la pandemia y sobre todo el avance de la vacunación habría conllevado a algo importante, a la inmunidad variable. Es muy importante mencionar que actualmente se estaría registrando una disminución de la inmunidad y por otra parte una evolución constante del virus. Ante ello, los expertos indicarían que los niveles de anticuerpo de las personas contra COVID-19 probablemente sean tan bajos como antes de que se introdujera la primera vacuna. Los anticuerpos son como misiles microscópicos que se adhieren a la superficie del virus e impiden que este infecte a las células de nuestro cuerpo. Entonces, si se tienen muchos anticuerpos, se puede eliminar al virus rápidamente y con suerte cualquier infección será breve y leve. Ahora, debido a que los anticuerpos son más bajos, una dosis más alta de carga viral que uno pueda recibir será como un ataque más grave de enfermedad. Los niveles de anticuerpos son relativamente bajos porque habría pasado mucho tiempo desde que la mayoría de la población fue vacunada, sobre todo hablando de las personas jóvenes, en donde hoy en día las personas podrían infectarse y esto estaría causando cuadros severos o desagradables. Es importante mencionar que actualmente no existiría una inmunidad de rebaño, dado que el virus constantemente estaría evolucionando y no se podría generar una inmunidad favorable que pueda contener el avance del mismo. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día se debería conocer dos factores que nosotros debemos tomar en cuenta y que estaría conllevando a que muchas personas puedan desarrollar cuadros desagradables de COVID-19 o incluso cuadros severos. Y estos factores serían, en primer lugar, la disminución en la respuesta inmunitaria o en la inmunidad, una situación que nosotros debemos alertar. Y en segundo lugar, la evolución constante que tendría el SARS-CoV-2. Estos dos factores estarían conllevando, según muchos expertos, a una situación de peligro, en donde los niveles de anticuerpos que tendrían las personas serían incluso mucho menores a lo que se registró con la primera introducción de la vacuna contra COVID-19, una situación que hoy en día las personas, sobre todo los jóvenes, no tendrían respuesta inmunitaria para enfrentar al coronavirus. Y por otra parte, el coronavirus seguiría mutando. Actualmente se estaría conociendo una nueva subvariante, como sería JN.1, que estaría causando preocupación, sobre todo, por su alta capacidad de contagio. Estos dos factores explicarían por qué COVID-19 seguiría siendo una amenaza y por qué en el 2024 se van a seguir registrando casos COVID-19, mortalidad o incluso hospitalizaciones, en donde la disminución de la inmunidad y el aumento y evolución del virus estaría causando una preocupación que nosotros debemos mencionar. Los expertos indican que nosotros no debemos bajar la guardia y que los países deberían estar promoviendo la vacunación y el desarrollo de nuevas vacunas frente a la evolución que tendría el SARS-CoV-2, dado que cada vez que el coronavirus infecta a una persona, tiene el potencial de generar una nueva variante. Datos que nosotros debemos estar alerta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un día muy importante en donde científicos analizarían por qué COVID-19 seguiría siendo una enfermedad grave. En una reciente publicación de este 18 de diciembre de 2023, un grupo de expertos respondería a la pregunta por qué COVID-19 seguiría llevando a muchos a la cama y causando cuadros severos. Es muy importante que COVID-19 no ha terminado y que hoy en día el mundo se enfrentaría a un escenario con dos variables que nosotros debemos mencionar. En primer lugar, la inmunidad habría descendido y en segundo lugar, el virus continuaría mutando y evolucionando. Datos que estarían explicando por qué hoy en día COVID-19 sigue siendo una amenaza. En relación a estos dos factores, los expertos indicarían que para el 2024, lamentablemente, COVID-19 seguirá siendo un problema en la salud pública, dado que muchas personas se estarían infectando y lamentablemente algunos de ellos estarían desarrollando cuadros severos. El problema importante es que la inmunidad habría descendido y sobre todo, hoy en día los jóvenes no estarían adquiriendo vacunas de refuerzo, lo cual estaría exponiéndolos a cuadros severos que puedan originar las nuevas variantes del coronavirus. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Los expertos indican que COVID-19 sigue siendo una amenaza. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.